¿Cómo estamos? Suelo, 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 línea representada Suelo, suelo Ritmo, pasión y sentimiento Tú me hiciste que no pude olvidar aquel amor Que con el tiempo ha fracasado Quizás te pedí de más a que me ayudes a olvidar Aquel amor que fue un engaño Fue un engaño Lo que has hecho ya me ves En mi mente está otra vez Su recuerdo me tortura y pienso que quiero volver Lo que has hecho es que no puedo olvidar de sus besos Caricias y abrazos que hoy en mí siguen presos Su forma de amar cuando yo la besaba y me entregaba su cuerpo Por eso es una santa baila esta tuya En lo que viene es una bomba atómica Suelo, 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 suelo Desde el banco Desde el banco Lo que has hecho ya me ves En mi mente está otra vez Su recuerdo me tortura y pienso que quiero volver Lo que hace yo es que no puedo olvidar De sus besos, caricias y abrazos Y hoy en mí siguen presos su forma de amar Cuando yo la besaba y me entregaba su cuerpo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!